Ok, en esta ocasión voy a instalar un set de medios en donde van las bocinas traseras de este auto y rápidamente voy a explicar un poco lo que voy a hacer. En el caso de este vehículo, previamente ya se había instalado un set de medios, igual a este que tengo aquí, en la parte frontal, y básicamente el set de medios se escucha bastante bien, el propietario del vehículo está bastante contento con la manera en la que se escucha el set de medios en la parte de enfrente, pero este vehículo ya previamente tenía unas bocinas coaxiales en la parte de atrás y cuando hablo de bocinas coaxiales me refiero a este tipo de bocinas que van en la parte de atrás, en este caso son bocinas de 6x9 como es en la mayoría de los vehículos y básicamente lo que pasó es que el sonido de enfrente es bastante bueno, el sonido de las bocinas coaxiales traseras no es malo, pero no es igual, no se compensa de la misma manera respecto al set de medios que está en la parte frontal, que como lo menciono suena bastante bien, entonces en este caso lo que voy a hacer es quitar las bocinas coaxiales y poner un set de medios igual para que el sonido se equilibre, básicamente es lo que voy a hacer aquí, entonces aquí tengo todo lo que se va a ocupar, básicamente es el set de medios que es este que está aquí, estos adaptadores que se ven aquí los voy a necesitar ya que el set de medios es de 6 y media pulgadas y en este caso los orificios para las bocinas traseras están diseñados para esta medida que es de 6x9, por lo tanto voy a necesitar esos adaptadores, aquí están, de todas maneras voy a poner todos los nombres y los links para este tipo de productos que voy a estar utilizando, entonces voy a ocupar este para poder adaptar estas bocinas en el espacio de las bocinas traseras de 6x9 y también voy a ocupar por supuesto unas pinzas para ponerle terminales a los cables, en este caso voy a poner cables completamente nuevos, en este caso va a ser parte de la instalación poner cables completamente nuevos, en este caso son cables de calibre 16, usualmente el vehículo ya trae cables como sabemos, los cables son de calibre 18, son más delgaditos, en este caso son cables de cobre de calibre 16, los cuales dan bastante buenos resultados y como lo menciono voy a estar utilizando este tipo de terminales con termocontraíble, aquí tengo un encendedor para ajustar el termocontraíble, ahí tengo ya los cables, en este caso voy a empezar desde atrás para adelante, voy a quitar las bocinas que tiene, voy a adaptar estas, voy a poner todos los cables que se necesitan poner, voy a hacer la instalación, finalmente voy a mandar los dos pares de cables hacia el frente, para conectarlos directamente al estéreo, básicamente es lo que voy a hacer, ya en el canal tengo videos de cómo instalar set de medios, y también tengo un video específico para este tipo de set de medios, que ya lo he instalado en diferentes autos, y ahí explico de manera detallada, cómo es que se conecta este tipo de set de medios, pero hace grandes rasgos para los que no estén tan familiarizados, con lo que son los set de medios o componentes, básicamente vamos a tener, en el caso de los set de medios o componentes, vamos a tener un crossover, que es este que está aquí, el medio y el tweeter, adicionalmente van a traer cableados y tornillos de para instalación, pero estas serían las tres partes principales, y la diferencia, así a grandes rasgos, de un set de medios, y unas bocinas coaxiales, es que en el caso de las bocinas coaxiales, tenemos el tweeter y tenemos el medio, en una unidad, y en el caso del set de medios, viene el crossover, el tweeter y el medio, por separado, como lo estoy mencionando, y básicamente lo que va a hacer el crossover, es dividir el sonido, notas medias y bajas al medio, y las notas altas directamente al tweeter, y va a tener tres pares de entradas, una para el tweeter, otra para el woofer o para el medio, y la otra va conectada directamente, a lo que es el estéreo, a los cables del estéreo, a grandes rasgos, es en lo que consiste el set de medios, usualmente los set de medios, dan mejor calidad de sonido, que las bocinas coaxiales, no siempre es así, pero usualmente, dan mejor calidad de sonido, sobre todo cuando los set de medios, son de buena calidad, son un poco más difíciles de instalar, pero tienen esa ventaja, de que proporcionan mejor calidad de sonido, generalmente, otro detalle importante, para los que no estén familiarizados, con ese tema de los set de medios, es que los set de medios, generalmente, se conectan, a un amplificador, y al estéreo, y esto se hace, porque los set de medios, generalmente, tienen especificaciones, de alta potencia, o de una potencia considerable, en cuanto a sonido, y la mejor manera, de sacarle toda la potencia, a los set de medios, es por medio de un amplificador, el cual nos permite, aprovechar, toda la potencia, del set de medios, pero, en este caso, este tipo de set de medios, es de baja potencia, en este caso, por ejemplo, este set de medios, tiene una especificación, de 30 a 35 watts RMS, lo cual no es mucho, generalmente, las salidas de los estéreos, dan una potencia, de 20 a 30 watts RMS, aproximadamente, dependiendo del modelo, de cada estéreo, de tal manera, que en este caso, no es tan necesario, instalar un amplificador, que haría la instalación, más compleja, por lo tanto, al ser un set de medios, de baja potencia, en este caso, no se va a instalar, con amplificador, pero si fuera, un set de medios, con especificaciones, por ejemplo, de 60 o 90 watts RMS, por cada medio, en este caso, si lo más recomendable, sería, instalarlo, con un amplificador, para poder aprovechar, toda la potencia, de lo que sería, un set de medios, con especificaciones, de mayor potencia, valga la redundancia, entonces, básicamente, es lo que voy, a estar haciendo aquí, y como se puede ver, estos son los adaptadores, lo ideal, es mandarlos a hacer, de madera, o de un material, un poco mejor, pero para más fácil, pues se puede, con este tipo de adaptadores, ya vienen, listos, y básicamente, lo que estaríamos haciendo, es lo siguiente, estaríamos poniendo aquí, el medio, de 6 y media, y se adaptaría, perfectamente, al orificio, en este caso, para bocinas, de 6 por 9, y de aquí, nos conectaríamos, al crossover, conectaríamos el twitter, el twitter, se va a instalar, en alguna parte, tratando de que quede, orientado, hacia el frente, del vehículo, y bien, como se puede ver, aquí le puse, un poco, de material acústico, esto principalmente, para evitar, las vibraciones, ya que va a haber, un adaptador, en este caso, y como es de plástico, puede ser que, al momento de estar funcionando, lo que es el medio, pueda haber ciertas vibraciones, entonces aprovecho, que tengo algo de material acústico, ya se lo puse, como se puede ver, se pega, únicamente hay que, marcar la figura, y básicamente sería todo, ahora si lo voy a instalar, en el lugar, donde van las bocinas, de 6 por 9, lo voy a atornillar, y ya va a quedar listo, para que entre lo que es, el buffer o el medio, lo mismo lo voy a hacer, a la del otro lado, por supuesto, y ya va a estar listo, 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 ya va a estar listo, y ya va a estar listo, y bien, como se puede ver, ya en este punto, y ya están instalados, ya los tweeters, como se puede ver los puse justamente aquí el cable lo pasé por ahí se ve por el otro lado directamente al crossover ya están los medios ya instalados, ya atornillados ya están bien sólidos aquí y como se puede ver aquí saqué el cable este es el cable que va del crossover hacia lo que es el estéreo, ya lo pasé por aquí por toda la parte de abajo aquí de lo que es el el asiento acá está el otro tweeter de este lado el otro medio como se puede ver ahí también salió el cable por un ladito en este caso el cable lo pasé por aquí, aquí está el cable totalmente nuevo que va a ir directamente al estéreo lo pasé justamente por aquí por un lado por aquí y ahí lo voy a seguir escondiendo por un lado hasta llegar directamente al estéreo para conectar lo que es lo único que falta en este punto y bien aquí como se puede ver en la parte de abajo ya están los dos crossovers e instalados aquí están los cables que van directo al buffer o al medio que es este de aquí estos son los cables del twitter o del twitter y este es el cable que va conectado directamente a las salidas del estéreo aquí solamente le falta la tapadera como se puede ver ya está asegurado con tornillos y de este lado lo mismo este es el cable que va al estéreo este cable sale por acá va a pasar por detrás del asiento y por un lado va a llegar hacia allá hacia el frente al igual que el otro hacia donde está el estéreo aquí están las salidas o el cable del twitter que es este que va justamente allá y el cable del buffer o del medio que es este lo metí por aquí sale por aquí mismo y llega justamente hasta aquí desde donde está el medio ya está todo limpio y ya quite todo lo que había aquí en este caso los cables viejos que venían en el auto para las bocinas ya los escondí de qué lado ya están allá de qué lado ya quite todo lo que estaba aquí que estorbaba y básicamente lo que tenemos hasta ahorita ya lo único que falta es pasar los cables esconderlos hasta allá hasta adelante y conectarlos al estéreo y bien como se puede ver ya salieron los dos cables ahí ya los fui escondiendo ya salieron por aquí ya quite el panel de aquí de arriba para poder quitar este panel de aquí nada más hay dos tornillos y a continuación voy a quitar este panel para tener acceso a la parte de atrás del estéreo y simplemente conectar los cables a las salidas del estéreo y va a ser todo y y bien como se puede ver ya tengo aquí acceso a los cables que me interesan que son los verdes y los morados que vienen directamente de aquí del estéreo esta es la parte de atrás del estéreo este es el arnés del estéreo y estos son los cables que van a las bocinas traseras generalmente los verdes son los de la bocina trasera izquierda y los morados son los de la bocina trasera derecha el que está rayado que tiene una raya negra es el negativo el otro es el positivo de igual manera los verdes entonces aquí ya tengo por ejemplo lo que es la bocina trasera izquierda aquí la marque de hecho le puse aquí unas letras y en el caso de la bocina trasera izquierda va a ser la voy a conectar directamente a los cables verdes igual negativo con negativo y positivo con positivo voy a usar este tipo de conectores rápidos y seguros ahí está estos son de rosca entre más los aprieta uno más se aseguran conecte el positivo ahora el negativo ahora voy a conectar la bocina trasera derecha y bien como se puede ver está todo conectado ya marqué cuál es la derecha cuál es la izquierda ahora simplemente pues hay que poner todo en su lugar ya para hacer las pruebas finales y bien ahí ya quedó listo para los que se estén preguntando esta pantalla de abajo es únicamente para la cámara de reversa el estéreo que se encarga del sonido es justamente este y pues vamos a ver ahí le tengo únicamente para que se escuchen las bocinas de atrás ahí está la bocina trasera derecha ahí está la trasera izquierda ya quedaron las dos bien niveladas las dos se escuchan y y y y y y y y y ahí se están escuchando únicamente las bocinas o el set de medios trasero y bien como se puede ver ya está todo listo aquí atrás también ahí están los medios y aquí lo único que falta es poner los protectores los voy a poner al final el Twitter quedó justamente aquí como se puede ver en este caso los Twitter quedaron orientados hacia el frente aquí está el otro, el otro medio ya los cables fueron escondidos por un lado y básicamente pues aquí lo único que falta es hacer una prueba de sonido y ya prácticamente está todo listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!